Los representantes de la iglesia evangélica y juntas de vecinos se mostraron expuestos a la reinstalación de una cancha móvil frente a la escuela primaria del sector Santa Ana en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que son personas enfermas y si fueran muchachos que jugaran tranquilamente y practicaran el deporte como se debe practicar el deporte es por otra cosa. Pero aquí se oye mala palabra que yo que tengo 49 años nunca había escuchado estas palabras tan feas y tan fuertes que se dice ahí en esa esquina. Entonces nosotros no estamos, yo como presidente de la junta de vecinos no estoy de acuerdo que se haga que se ponga yo de nuevo otra vez. Somos parte de lo que estamos, solicitamos el traslado de la cancha porque ya eso estaba fuera de control. Ahí no había control para nada, no había régimen, eso era un desorden. Eso no había respeto, no había nada. Y todos los vecinos de por aquí, la comunidad nos pusimos de acuerdo que ya estaba bueno. Habiendo una cancha a una cuadra de aquí y el aro podía trasladarse a un lugar donde fuera favorable aún para los niños. Porque a cada rato hay un frenazo ahí, un vehículo que yo no sé, por la misericordia de Dios, no han estropeado niños ahí. Al lugar se presentó Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, para tratar de solucionar el problema. Nosotros como institución, como ayuntamiento y que tratamos de incentivar lo que es el deporte, lo que hicimos fue que de manera provisional hemos retirado esa cancha de ese lugar para que la comunidad pueda cohabitar. donde también entendemos que hay una cancha pública, la escuela tiene una cancha y cerca también hay un play deportivo, lo que vamos a reubicar la cancha en un punto, un espacio donde no le afecte a los vecinos y todos puedan cohabitar y sobrevivir en una comunidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.